Cordialidad, firma de acuerdos, apretón de manos, pero sin cambios en el principal punto de fricción. David Cameron se ha reunido hoy en Moscú con el presidente Dmitry Medvedev para lograr alianzas empresariales que podrían aportar unos 250 millones de euros a la economía de las islas. Es la primera vez que un líder británico visita Rusia desde el asesinato del exagente de la KGB Alexander Litvinenko en suelo inglés, un asunto en el que ambos líderes siguen sin acercar posturas. Este problema no ha sido aparcado. El hecho es que los dos gobiernos no se ponen de acuerdo. No estamos de acuerdo unos con otros acerca de este tema y es un tema importante para el Reino Unido, no lo estoy minimizando de ninguna manera, pero no creo que eso signifique que haya que congelar toda relación. Litvinenko murió en 2006, semanas después de ser envenenado con una sustancia radioactiva. Antes había recibido asilo político en el Reino Unido y escribió libros que ponían al gobierno ruso en el punto de mira. La justicia británica pidió la extradición de Andrei Lugavo y el principal sospechoso que en la actualidad ocupa un escaño en la Cámara Baja del Parlamento. Dmitry Medvedev ha afirmado hoy que, acorde a la constitución del país, jamás será trasladado a Reino Unido para su procesamiento. Gracias por ver el video.